Delincuentes asaltaron a una familia que había retirado 10.000 soles de un banco en Los Olivos. Así es, los hermanos intentaron escapar, pero finalmente fueron alcanzados por estos delincuentes. Estos son los momentos en que una familia es asaltada por delincuentes armados, minutos después de haber retirado 10.000 soles del banco. Las imágenes corresponden a este punto, cuadra 2 de la calle Abel Cela, en el distrito de Los Olivos. Dos jóvenes y su padre fueron atacados por un grupo de delincuentes que buscaban los 10.000 soles que acababan de retirar del banco. A pocos metros se encontraba a una madre y su bebé en coche, que inmediatamente cogen brazos para protegerlo. Este delincuente encañó al padre y lo persigue sin éxito, mientras los dos jóvenes que corrieron en sentido contrario fueron alcanzados por estos delincuentes, quitándoles el dinero. Desde otro ángulo se pueden observar los momentos antes del asalto. Se ve a los dos jóvenes y al padre caminando. Segundos después, se observa la camioneta negra con lunas polarizadas, que rápidamente da un giro en U para alcanzar a la familia. Algunos vecinos que estaban en la calle corren buscando refugio al sorprenderse de este violento acto. Las cámaras de seguridad de la zona son materia de investigación para dar con los responsables de este asalto a mano armada.